Uno de los problemas que realmente compartimos en esta época es el llamado síndrome metabólico. Síndrome metabólico se ha descrito desde muchos años atrás. Sin embargo, ha habido distintas posuras, ha habido cambios, se ha tratado de modificar el nombre. Es más, hay gente que hasta ha negado su existencia como tal, pero la situación real es que si lo vemos a través del tiempo, cómo se ha estado modificando, a esto tiene ya varios años en los cuales ha estado… No, no se ve la palabra. Desde 1923 ya se hablaba de que la existencia de este síndrome asociado con hipertensión y perulicemia. Luego, en 1940, vuelve a tomar realce a hablar de obesidad abdominal asociada con diabetes mellitus. La presencia de triglicéridos, obesidad y finalmente en el 2004, el Dr. Raven describe como síndrome X. Sin embargo, siguen las discusiones y se habla que más bien son factores de riesgo cardiovascular en los que existe obesidad, hiperglucemia, disminución del colesterol, HDL, hipertensión arterial. Sin embargo, ya siguiendo avanzando, tenemos como que los factores de riesgo cardiovascular se asocian precisamente con resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertensión arterial y glucemia de ayuno alterada. Esta ha sido, como quien dice, la evolución a través del tiempo. Sin embargo, el hecho real es de que estamos ante un problema bastante importante que ha habido, cómo ha habido cambio desde el punto de vista de la epidemiología. Si vemos de 1976… ¿Cómo ha cambiado la epidemiología y las causas de muerte? Y esto es precisamente en nuestro país. En 1976, los padecimientos que realmente dominaban eran las neumonías, las afecciones de pío perinatal, las infrases infecciosas. Y como para el 2011… Gracias. Si vemos para las causas de muerte en el 2011, cómo han ido desplazándose y tenemos los problemas metabólicos como es diabetes, mellitus, enfermedad cerebrovascular, enfermedades hipertensivas y además insuficiencia renal. Pero tratando de verlo, prácticamente todos estos corresponden a una misma etiología y a una misma patología, que si las sumamos, prácticamente vemos cómo ha cambiado radicalmente todos estos problemas metabólicos y han desplazado los que previamente teníamos en el pasado. Pero, ¿qué sucede en México? ¿Y cómo está nuestra población? ¿Y cómo estamos cambiando? La población en México ha aumentado, como ha aumentado en el resto del mundo. En el 1940, había 19 mil, 20, éramos 20 millones de mexicanos y para el 2010 ya somos 112 millones. Obviamente que en ese periodo de tiempo, tan corto, ha habido una gran transición desde el punto de vista epidemiológico, que es la que actualmente estamos presentes y es la que estamos viviendo. Y eso tiene sus grandes repercusiones desde el punto de vista general, desde el punto de vista metabólico. ¿Cómo están los adultos? Ahora, la expectancia de vida ha aumentado. En el 2000, teníamos 7% de adultos mayores y se calcula que para el 2050 vamos a tener un 28% de adultos mayores. Lo cual nos está pidiendo de un panorama realmente muy complejo, que es el que nos espera para los siguientes años y que obviamente lleva implícito muchos problemas económicos y muchos problemas de salud. ¿Qué nos dejó el siglo XX? El siglo XX nos dejó epidemias de obesidad y nos dejó epidemias de diabetes tipo 2. Y las consecuencias las estamos viviendo. Es indiscutible que ha habido un incremento importante a nivel mundial de la expectancia de vida, que ha habido un aumento en la población, que ha repercutido mucho en lo que es la urbanización, pero sobre todo lo que estamos viendo es la obesidad, cómo ha crecido y cómo se ha desarrollado en una forma explosiva en estos últimos años. Y estos hechos nos están cobrando el tributo y ya estamos viendo las consecuencias de lo que estamos aquí viviendo. Diabetes se asocia mucho a lo que es obesidad. Nada más que estamos en una situación, diabetes velitos tipo 2 es un padecimiento asintomático hasta que no llegan las complicaciones y por lo tanto al ser asintomático se deja evolucionar hasta que llegan las complicaciones tardías. Es un padecimiento crónico, quiere decir que no es de una semana, que habitualmente se identifica, más bien se identificaba en la etapa adulta, porque ahora cada día lo vemos más en nuestros jóvenes y en nuestros niños y que además el factor herencia está presente. Si tratamos de entender todo esto, cómo podemos ver lo que realmente estamos… Y nos preguntamos ahora, con todos estos cambios sociales, demográficos, actualmente, ¿de qué mueren los mexicanos? ¿De qué se están muriendo nuestros compatriotas? Pues si vemos los compatriotas que están muriendo… La cardiopatía isquémica constituye la primera causa de muerte en México. Es la primera causa de muerte y esto nos permite analizar cómo se presentan y hagamos un análisis de cómo llegan los pacientes a las unidades coronarias. Las unidades coronarias, si vemos, por ejemplo, en un infarto agudo del miocardio, la primera vez que tienen la patología, si vemos 77% fueron diabéticos conocidos, un 40% son hipertensos y hay otro grupo que además es de diabetes e hipertensión arterial. Pero, ¿cuál es el control de estos pacientes? Porque hay un grupo de pacientes que llegan a la unidad coronaria como diabéticos conocidos y otros que no se conocían diabéticos y que, sin embargo, sus aspectos, desde el punto de vista anatómico o biológico, lo vemos en esta situación. Los pacientes diabéticos conocidos son pacientes que han recibido o están con tratamiento, muchas veces tratamiento múltiple. Y si vemos sus parámetros, vean cómo la hemoglobina glucosilada, en los diabéticos, si esto fuera lo normal, todos andan con niveles elevados de hemoglobina glucosilada. Y los no diabéticos conocidos, pero que además llegaron a la unidad coronaria, vean sus niveles de hemoglobina glucosilada. Todos están descontrolados, con medicamentos o sin medicamentos. Pero no es el único parámetro que estamos viendo. Si vemos, por ejemplo, los triglicéridos, vean los triglicéridos en nuestra población. Los pacientes diabéticos conocidos, vean los niveles de triglicéridos elevados. Unos cuantos, no sé decir, adecuados. Y los no diabéticos, pero que llegaron al infarto, prácticamente se comportan en una forma semejante a los diabéticos conocidos. Pero no nada más es el único factor que tenemos, porque como vemos el colesterol, lo mismo estamos viendo. Los diabéticos conocidos tienen niveles elevados de colesterol. Y los no diabéticos, pero que llegan al infarto, tienen niveles de colesterol tan elevados como prácticamente los que tienen del otro lado. Y el colesterol, el LDL, lo mismo. Los diabéticos y no los diabéticos están totalmente descontrolados. Vean estos, vean los niveles deseables, normales, y tanto uno como los otros, químicamente en peor, están descontrolados estos pacientes. ¿Qué sucede con el colesterol LDL? El colesterol bueno, el protector, están en niveles bajos. Ambos grupos, los tratados y los no tratados. O sea que realmente no hay ninguna diferencia entre el aspecto anatómico, biológico, cómo se comportan nuestros pacientes. Pero esos son los diabéticos, esos son los que llegan a la unidad coronaria. ¿Y qué sucede con una población, vamos a decir, clínicamente sana? Y clínicamente sana es la prevalencia del síndrome metabólico. Hicimos un estudio en una población de un hospital tercer nivel, en el que se descartaron todos aquellos que tenían patología conocida, antes de familiares de diabetes o que tenían algo de cosas, se eliminaron. Eran exclusivamente clínicamente sanos, aparentemente sin síntomas. Y fue una población en la que entraba todo tipo de personal, médicos, enfermeras, intendencia, todo el personal para que fuera homogéneo. ¿Y qué fue lo que pasó en este grupo de compañeros? Consta que son clínicamente sanos. Si vemos la glucemia de ayuno, vean, cada puntito corresponde a uno de los compañeros, uno de los trabajadores. Y véanlos a los niveles normales, si le ponemos 100, pues la mayor parte de nuestros compañeros andan con glucemia de ayuno alterada. Y no nada más fue el único parámetro, porque lo mismo sucede con la glucemia posprandial. Se les da una carga de glucosa, dos horas después checamos otra vez los niveles de glucosa, y nuevamente empezamos a encontrar cada punto, represento uno de los compañeros, y esos son los valores normales de glucosa. O sea, que lo que era realmente normal, que sería esta parte, prácticamente todos están descontrolados. Y el colesterol protector, el colesterol bueno, lo mismo. Casi todos están en niveles bajos, y esta es la población estrella de un hospital tercer nivel, en que ahí están los PDs, las ciencias más importantes, los génios de la medicina contemporánea, y vean las condiciones en las que se encuentran. Pero hubo una cosa muy importante, el interrogatorio, lo que nos refieren y lo que encontramos. Cuando preguntamos, oye, ¿tienes hipertensión arterial? Váyanlo un poquito, váyanlo un poquito, vean la diferencia entre lo interrogado y lo identificado. Y sobrepeso, me decían, no, es que es diastasis de rectos, doctor, no que es diastasis obeso. Y cuando se le mide la presión, cuando se le da la intervención, 68% son pacientes con, son pacientes que tienen problemas de hipertensión y dislipidemia. Fíjense, dislipidemia, el 98% tenían problemas de dislipidemia, y todos ellos se supone que clínicamente estaban sanos. Estudiamos a los familiares de estos pacientes diabéticos que llegaron a la unidad coronaria, y estudiamos por ver, es decir, son gentes que tienen un régimen parecido, hábitos semejantes, traen una carga genética, son los padres, son los hijos. Y cuando vimos entre los diabéticos que llegaron a la coronaria y los familiares clínicamente sanos, vean que prácticamente todos estaban igual, los pacientes y los familiares. Pero cuando comparamos ahora con nuestra población, con nuestros compañeros del hospital, vean que prácticamente, están prácticamente igual, tanto en peso, sedentarismo, intolerancia a los carbohidratos, y la única diferencia que encontramos entre el diabético, entre los familiares de los pacientes diabéticos infartados y nuestros compañeros, fue los niveles del colesterol. El colesterol HDL fue la única diferencia entre el infartado y el no infartado, lo cual quiere decir que tanto uno como el otro, están prácticamente en factores de riesgo tan importantes, y la mayor parte desde el punto de vista asintomático. Ahora, ¿qué nos depara el siglo XXI? Ya vimos qué nos dejó el siglo XX, y qué futuro tendremos, qué pasa con el siglo XXI, y qué es lo que estamos empezando a hacer. Tenemos problemas de sistemas ambientales, económicos, agrícolas, políticos, la atención a la salud, los problemas geográficos, ecológicos, culturales, una serie de factores ambientales que están influyendo prácticamente en lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en el siglo XXI? Las empresas invierten millones de dólares en la comercialización de sus productos, y son millonadas las que se están invirtiendo, y seguimos teniendo el embate de todo lo que es el aspecto de comercialización. Y esto nos está afectando, y es lo que estamos ya viendo ahorita en este siglo XXI. Los sistemas ambientales que estamos viendo, cómo se están modificando, y además, la obesidad que desde el siglo, desde 1998, ya se declaró por parte de la OMS, como oficialmente hubo una pandemia, de acuerdo con la versión de la salud, la tenemos del siglo pasado, herencia del siglo pasado, y la presencia que tenemos en este momento. ¿Qué va a suceder con todo esto? México, país número uno en obesidad, sobre todo obesidad infantil. Y esto, todos los datos relativamente recientes, siguen siendo vigentes. Oye, esto no funciona. ¿No tienes otro señalador? Porque si no está, ya se le fue a la pila. Gracias. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? La salud de los adultos mayores se siembra en la juventud. No debemos esperar a llegar a las complicaciones tardías cuando ya tenemos que hacer la cirugía bariátrica para resolver un problema que debemos haber prevenido. Tenemos que ver que esta salud la tenemos que ver desde los primeros años de vida. Y que es exactamente aquí donde tenemos que empezar a actuar. Tenemos que sembrar en los adultos mayores la juventud desde los primeros años de vida para evitar que sigamos en este mismo camino. ¿Qué va a ser la prevención? Porque se habla de prevención, ¿eh? La prevención, la medicina privada, la medicina privada no está haciendo prevención. Las instituciones, pues la realidad es que es muy deficiente hasta el momento actual. Los consultorios privados, tampoco está habiendo prevención. O sea, tenemos que hacer conciencia que la prevención tiene que venir por otros lados. Y la prevención fundamentalmente será destinada al manejo directo, de evitar. Dicemos, la juventud es donde tenemos que sembrar precisamente la salud de los adultos mayores. Dicemos, la juventud. Otra, 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 ahí está. Para 2050 tenemos 166, se calcula, adultos mayores por cada 100 niños, lo cual la población adulta está creciendo. Y vamos a ver, se calcula que en México vamos a tener 36 millones de adultos mayores de 70 años para unos cuantos años que son los que están presentes. Con esto avanzó. ¿Será esta la patología que tendremos que vivir ahora? Obesidad, diabetes, hipertensión arterial, aterosclerosis, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, disfunción pulmonar, cáncer. Es la patología que nos espera para este siglo XXI. Me pásenla si sigue, por favor. Pero tenemos un problema muy serio que no lo estamos analizando. La presencia de obesidad en los primeros años de vida. En los últimos años hemos visto cómo la obesidad en los primeros seis meses de vida ha aumentado. Los lactantes, actualmente los primeros meses de vida, son críticos para el desarrollo de obesidad. Y si antes era un 8, 10% de lactantes obesos a los seis meses, ya andamos ahorita por el 20%. Lo cual nos hace reconsiderar que algo estamos haciendo mal. Y ese mal, ¿será que la lactación tradicional como se lleva será correcta? La lactación es el cambio de un tipo de alimento rico en proteínas, como es la leche materna, a un alimento en el que ya vienen ricos en carbohidratos, las frutas, las mieles, que son cambios importantes y que favorecen probablemente el desarrollo de este tipo de obesidad. Y es lo que veíamos, de 1980, que había 10.4 de niños obesos a seis meses, ya en el 2001 era 17 y sigue aumentando desgraciadamente la prevalencia de obesidad en los primeros años de vida. Aquí es muy importante enfatizar, los niños alimentados a pecho materno desarrollan menos obesidad, en cambio los que se mantienen con fórmula son los que desarrollan a corto plazo mayores niveles de obesidad. Pero tenemos otro problema también importante. La normalización de la glucosa se considera la piedra angular en el manejo de la diabetes militos. Y esta piedra angular, que está relacionada con insulina y con todos los demás elementos, pocas veces logramos que se tenga el control adecuado. Solamente el 50% no logran las metas de control basadas en hemoglobina glicada. Ahora, ¿qué sucede con el resto de la población? ¿Qué es lo que estamos viendo en estas condiciones? El control de la glucosa a nivel de lo que es medicina de primer contacto, de medicina familiar. Podemos ver cómo en una clasificación se les hizo, dice Diego, bueno, vamos a clasificar a nuestros derechohabientes en glucemia, buena, aceptable y mal control. ¿Y qué es lo que aceptaron? Que buena es cuando está entre 80 y 110 la glucemia de ayuno, mala cuando está de más de 140 y aceptable entre 110 y 140. Pues el grado de control a nivel nacional, solamente el 17% de la población derechohabiente tiene un control en base de glucemia de tipo satisfactorio. Pero pueden decir, bueno, es la nacional, pero el Distrito Federal, ustedes tienen todo. Pues no es cierto, porque estamos tan mal como el resto del país. Y el resto de los estados tienen las mismas situaciones de ese grado de control. ¿Qué va a pasar con esta población que no está controlada? Estamos favoreciendo el desarrollo de complicaciones tardías, el desarrollo de problemas cardiovasculares. No nos vamos a dar abasto con los hospitales para curar para las diálogas peritoniales, para el número de pacientes que van a tener que ser adjudicados. Pero también tenemos que cuestionar, ¿por qué hay esa pobre adherencia? ¿La adherencia es dieta inadecuada? ¿Será inadecuada? ¿Será un déficit del manejo del control de peso? ¿Será la falta de ejercicio? Todo el mundo hace ejercicio, pero realmente si es correcto. ¿La ineficacia terapéutica? ¿Los efectos adversos de estos posibles medicamentos? Todo eso puede ser que contribuya a un efecto de fármacos, ahí los tenemos. No nos faltan fármacos, es más, hasta tenemos en un momento de sobra. A veces combinan uno contra otro y no por eso logramos un control satisfactorio. Cada día tenemos nuevos fármacos que vienen en camino y sin embargo, a pesar de que su costo se eleva, la eficacia desde el punto de vista terapéutico sigue siendo muy deficiente. Tenemos las insulinas, tenemos prácticamente todos y algunos más que nos faltaron poner aquí, las tenemos y las utilizamos prácticamente en todos los cuadros básicos. Cuando hablamos de dietas, aquí es donde veremos un problema. Aquí todos decimos, no comas huevo, no camarones, no langosta, no aburrón. Oye, pues ¿qué comen? Además dicen, los camarones están tan caros, oye, que el día que te los den, cómetelos, ¿eh? Pero lo mismo seguimos, no carnitas. Entonces, imagina un mexicano, un fin de semana sin carnitas, sin chicharrón. Pues un fin de semana perdido, ¿eh? Eso no lo permite. Y no puedes comer leche, chorizo, etc. No hay mayonesa para servir. Entonces, la gente, ¿qué hace? No nos hace caso. Y precisamente por eso seguimos. No les diga lo no, mejor dile lo que sí. Y ese sí es que nadie lo tome en cuenta. Y por eso nuestra población está como está. Pero también muchas cosas son de tipo conceptual. No porque el colesterol te va a subir. El colesterol que uno ingiere no le pasa nada. Es el colesterol que uno forma. Y eso lo forma uno a través de los carbohidratos. Y si no vemos las cantidades de colesterol en los distintos alimentos, pues con excepción del huevo. Y los estos, casi a muchos, si les hace falta, los demás realmente tienen niveles más o menos satisfactorios en su ingesta de colesterol. ¿Cómo están las instituciones? El Instituto Mexicano del Seguro Social postuló a su administrativa la cobertura al 50% de nuestra población. El Issste a un 10%. El Seguro Popular también ha crecido. Pero tenemos los otros, Pemex, Sedenas, las instituciones privadas. Y últimamente lo que hemos estado viendo, esa desbalance que van los pacientes hacia las farmacias estas de tipo gratuito. Y está habiendo un desplazamiento de la población a asistir a ese tipo de consultorios. Y si vemos, por ejemplo, cuántos de los afiliados tenemos adscritos a la Unidad de Medicina Familiar. En el Seguro Social, 41% de la población adscrita corresponde a Medicina Familiar. Y el otro corresponde a LIMS Oportunidades. O sea, las relaciones están ahí, pero no funcionan todavía. Nos falta mucho por tratar de lograr para que esas cosas sean efectivas. Ahora, tenemos que hacer una reflexión. Diabetes es un problema. Efectivamente, es un gran problema. Lo estamos viendo. Pero por otro lado, es un gran negocio. Es un verdadero negocio el manejo de la diabetes mellitus. Y nada más, vean cómo están los costos en lo que se refiere a diabetes mellitus. Lo que cuesta por día al Seguro Social, 45 millones de pesos diarios en la atención del paciente diabético. En lo que es atención ambulatoria, hospitalaria, dial espiritual, rehabilitación. 45 millones de pesos diarios se están invirtiendo en tratar de resolver este tipo de problemas. Y cuando vemos los resultados finales, lamentablemente decimos, a pesar de las grandes inversiones, seguimos siendo muy deficientes en este gran problema que nos ha tocado vivir. En fin, esta es la historia natural en diabetes. Seguimos que hay una predisposición genética. Y que si en esa predisposición genética no actuamos, si esto fuera lo normal a través de los años. Cada día que pasa, si no actuamos, lo estamos alejando de lo que es normal. Y que ya estamos más y más lejos hasta que llegamos a las complicaciones tardías. Y las complicaciones tardías son los ojos, el corazón, los riñones, el cerebro, con los costos tan elevados que esto ocasiona. Y que cuando llegamos aquí, los costos se elevan y los resultados finales realmente son muy pobres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No esperarnos a que aquí debemos empezar la generación. Pero antes, tenemos que ver a la mujer gestante. Tenemos que ver cómo podemos manejarla. Tenemos que cuidar que estos pacientes, cuando se lleguen a embarazar, estén en las condiciones óptimas para ver qué tanto podemos modificar la historia natural de lo que es la diabetes mellitus. Vean los costos calculados en lo que se tiene. En diabetes mellitus, en hipertensión mental, en insuficiencia renal. Los costos en hospitalización, los costos en medicamentos. Los costos en medicamentos y auxiliares del diagnóstico corresponden a estos. Se gastan más en fármacos, en estas tres patologías, que el resto de los otros fármacos. Y los costos son crecientes, son acumulativos. Y sin embargo, todavía no tenemos la satisfacción de que porque gastamos más, estamos mejor. Ya hablamos de que tenemos que reconsiderar. Si hay pobre adherencia, algo nos está fallando. Y si eso nos está fallando, tenemos que ver que si ya vimos cómo cambió la epidemiología, que este siglo XXI vamos a seguir igual. O vamos a tratar de que la inercia nos lleve, como nos llevó en el siglo pasado, hacia ese tipo de complicaciones de tipo metabólico. Y es lo que realmente tenemos que hacer. Podremos evitar esta tendencia en los siguientes años. Podríamos modificarla en alguna forma. O van a aparecer nuevos elementos como consecuencia de todas estas situaciones que estamos viviendo. Obviamente que esto no es nuevo. Desde la antigüedad ya se conocía. Ya se hablaba, el aumento en la comida y el aumento en las bebidas alcohólicas favorece obesidad, gota, accidentes vasculares cerebrales. O sea, no es nada nuevo. Ya lo conocimos. Y en el libro, en el libro del médico persa, el canon nos dice, las personas obesas tienen riesgo de muerte súbita. Conste que eso le dijeron en el 930. Son vulnerables a los ataques de hemiplegia, palpitaciones, diarrea, desmayos y fiebre. ¿Qué es lo que está diciendo? Sinonometabólico, diabetes, salud, ya nos lo decían desde entonces. Los hombres gordos son infértiles. También, ya nos lo dijeron. Y producen poco esperma. Nada nuevo, todo eso. Ya nos lo dijeron. Las mujeres no se embarazan. Y si lo hacen, abortan. Y su deseo amoroso es débil. O sea, que han pasado los siglos y todavía seguimos nosotros en estas condiciones. Muchas gracias y agradezco su atención. Aplausos. Aplausos.